Mientras todos los reptiles estaba preocupado por el asadito Él se fue muy apurado al vino, a buscar un poco de vino Y para disimular, mordió un cacho de pan, que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo, no hay que ser buen pillo Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devuelve el agujito, su generosidad Si esta noche en la bolsita no aparece, la monada se enloquece Entre galas de Perú, ahora te vamos a pergotar Sos, 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 sos el único robioso que hay, activando la mirada Ven, 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 tiranlas arriba de la mesa, terminando la babada Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve el agujito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve el agujito, su generosidad Nos comimos una vaca cruda, y nos parece poco Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos Partemos al callazo, ahora, arriba de la mesa Esta noche no nos puede faltar Esta noche no nos puede faltar Esta noche no nos puede faltar Devolve la bolsa, no nos puede faltar Devolve el agujito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve el agujito Super generosidad Super generosidad Super generosidad ¡Fuertes aplausos!